Y mire, antes de despedirnos queremos también presentarles una excelente opción para llevar a los pequeños y distraerlos en vacaciones. Es el Zoológico Guadalajara, en donde viven más de 9 mil animales. Estos días de azueto son para realizar actividades que cotidianamente no hacemos. El Zoológico Guadalajara nos abrió las puertas y aquí en Noti 13 les mostraremos algunas de las atracciones que podemos encontrar en este gran recinto que durante más de tres décadas se ha dedicado al cuidado y la conservación animal en la ciudad. Son más de 9 mil animales de 400 distintas especies que viven en este Zoológico Guadalajara. Nosotros realizaremos un pequeño recorrido y así lo comenzamos. Hacemos una primera parada con los venados a los que alimentamos. Esta es una de las actividades que podemos realizar estas vacaciones con los venados dándoles de comer. Están hambrientos aquí, quieren, no quiere hablar, quiere también que le demos de comer. Y así, miren nada más. Vamos a darnos una vuelta por acá y ándale. Una actividad muy didáctica y por supuesto, pues, muy enriquecedora para los pequeños el estar aquí en el Zoológico y convivir de esta forma con estos pequeños venados. Ah, miren, nosotros somos de Tabasco, venimos de viaje a Guadalajara. Realmente mi niña, pues, siempre le ha gustado esa parte de los animales y precisamente ahorita en la escuela les estaban enseñando a lo del Zoológico. Después de esta experiencia vamos rumbo al herpetario, los fantásticos reptiles, que son animales vertebrados y se caracterizan por desplazarse reptando, es decir, arrastrándose por el suelo. En este herpetario encontramos desde cobras, boas, cocodrilos, ranas que son contempladas en estas vitrinas que nos permiten observar la magnificencia que en la vida cotidiana y silvestre es muy complicado poder observarlos. Así es, es la oportunidad de poder ver y observar este tipo de fauna, los reptiles no son fáciles de ver en vida silvestre, es muy complicado, solamente con una amplia experiencia puedes encontrar y en lugares muy aislados serpientes y otro tipo de reptiles, ¿no? Aquí les pueden apreciar directamente nuestros terrarios que están acondicionados, ambientados con apariencia natural y ambientados en base a su hábitat, como los podrías encontrar, ¿verdad? Pero además del esparcimiento y la recreación en el zoológico, Guadalajara también es una extensión de la escuela. Aquí encontramos estudiantes que quieren conocer más acerca del mundo animal. En materias, por ejemplo, la mía es de biología y para saber más de los animales. ¿Qué te ha parecido hasta el momento lo que has encontrado aquí? Muy bonito, está así muy padre. ¿Qué animales son los que más te llaman la atención? El ajolote, los capibaras y así. Para movernos más rápido y mostrar más atracciones, nos subimos a un carrito eléctrico que también puede rentarse aquí. Nuestra amiga Danae Vázquez nos brinda las recomendaciones principales para tomar en cuenta y aprovechar al máximo nuestra visita. Primero, venirse cómodos, venirse con tiempo, o sea, el zoológico no se puede ver en dos horas. Entonces, venirse con tiempo, se pueden traer su canasta de picnic con alimentos como tortas y sándwiches y eso, para que sea más fácil. También pueden traer bebidas como agua o agua de sabor en sus contenedores o en sus termos y sobre todo ropa cómoda para que puedan caminar y disfrutar de todas las áreas verdes que tiene el zoológico. Y el recorrido que yo haría, que para mí es así como el que más me gusta, sería empezar con SkySoup, que es el teleférico, y después ya me iría a lo que es Monkey Land, para después ya bajar todo lo que es el petario, selva tropical, safari, villa australiana. Continuaremos con nuestro recorrido y en una segunda entrega, conoceremos más acerca de los animales provenientes del continente australiano en este zoológico Guadalajara. Es momento de visitar la villa australiana. Primero, nos encontraremos a los aviarios donde los pájaros vuelan en su casa. Aquí nosotros pudimos darles alimento. Debido a su cercanía, las pequeñas aves nos hicieron sentir como parte de su parvada. Prácticamente todas tienen nombre, pero una ninfa nos tocó el privilegio de poder ponerle uno y la bautizamos así. Vamos a despertar a esta ninfa. Es el nombre de su especie. Me dicen que no tiene nombre propiamente, así que, amigos de Noti13, podemos bautizar a esta ninfa aquí en el zoológico Guadalajara. ¿Qué tal si le ponemos Lorenza? Lorenza está comiendo ahora. ¿Cuál es la recomendación principal para la gente que viene a visitar el zoológico aquí en el aviario? La primera, que les gusten las aves, que les encantan así como a nosotros. Y la segunda, que respeten las indicaciones que les damos, más que nada para la seguridad de las aves y para que ellos disfruten más su experiencia aquí adentro. Es el momento de nuestro encuentro con unos animales fantásticos y que solo habitan en Australia. Y que, gracias al zoológico, podemos conocer muy de cerca. Son los canguros. Antes de nuestro encuentro, Danae, con su amplia experiencia, nos brinda las recomendaciones para un mejor encuentro. Y hay que acariciarlo de acuerdo a cómo va el pelo. No así, sino así. Y está buscando... No traemos, ahorita te damos. Ya me embarraste de babo. Hola, nena. Entonces, ahorita ya que se acercan... Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, amor, no traigo nada. Ahorita te traemos ya y como... Y ya empiezan a acercarse. Hola, Kía. Los que son grises son hembras. Los que son amarillos, naranja son machos. Ah, ok. También él ya está diciendo que vale. No traemos, ahí vamos. ¿Qué nos van a dar? Ajá. Aquí. Y acuérdense, cara no. Solamente cuerpo. Pechito. Sí, pero vamos. Entonces, básicamente, los canguros pueden pararse en la base de su cola. Órale. Los canguros, sí, esos provenientes del continente australiano es otra de las atracciones que de manera interactiva podemos convivir aquí en el zoológico Guadalajara. Y créanmelo que ha sido una experiencia realmente maravillosa estar tan cerca de estos animales que sí, son nobles, pero no dejan de ser animales salvajes. Bueno, realmente los canguros son animales muy interesantes, como dices. Ellos son, bueno, la especie que tenemos aquí, para empezar, es el canguro rojo. Es la especie de canguro o marsupial más grande que hay en el mundo, viviendo aquí con nosotros actualmente. Entonces, pues bueno, aquí en el zoológico Guadalajara vamos a poder ver varias de sus conductas, como son los altos que tienen, y vamos a poder convivir con ellos aquí en la vía australiana del zoológico Guadalajara. Sin duda, una de las mejores experiencias es el poder acariciarlos y darles de comer a estos bellos animales. Ahora es momento de hacer nuestra última parada de nuestra visita relámpago al zoológico Guadalajara. Es el acuario, los peces a quienes observamos y también les dimos de comer. Y así, con esto nos despedimos, esperando poder regresar muy pronto a este fantástico lugar. Es el zoológico Guadalajara que con sus 50 hectáreas de extensión, se convierten en una extraordinaria opción para toda la gente que no sale de la ciudad en estas vacaciones. Las imágenes están a cargo de Bernardo Rojas, reportó para Noti 13, Iván de León Meléndrez.